ahora te sentí un poquito más renovada gracias a un abrazo también también para que es mejor respirar y después hablar tranquilamente porque así como te pone angie me recuerda a la angie lo cocinando y no y son de novada vaya vaya te mandaron va a empezar con tu historia lipen de la casa cuando estaba en esa foto que yo enseñé cuando estaba chiquito que parecía una ratilla pero jurón porque más o menos por ahí va a tocar a como jurón de pequeños de pequeños este vinimos a grabar aquí en tu casa y ya te habías quedado huérfano o vivías con tu abuela no más pero ya no tenía mamá ni papá entonces a javi día en la casa que estaba ahí pero que era una casa de adobe no más y que ya estaba cayendo entonces pues tenía una cama me acuerdo de pita y un colchoncito por ahí que para que vos todo te acordaba desgraciado para que si va a acabar entonces entonces este me acuerdo de que ese día que vinimos a grabar ahí mucha gente se compadeció de voz y dijo ayudemos la lipe para que tenga una casa y se hizo la cauda y en el canal con los suscriptores y se construyó esta casa bonita en ese tiempo los suscriptores en ese tiempo todavía vivía con vuestra hermana que se llamaba raquel norma raquel va la norma entonces se hicieron dos cuartos una para felipe y otra para la hermanita de felipe que tenía como 16 17 años me parece y que también había quedado sola por lo mismo que la mamá y el papá ya no estaban entonces aquel cuarto era la raquel y este era de felipe por cuestiones de la vida y calenturas de las mujeres la bicha se acompañó con 17 años y se fue tenía como 14 cuando había entonces como no porque le celebraron los 15 aquí después de los 15 se fue pero no es por no es porque doble coñado todo eso y terminó y de ahí al fin de tanto a los días había acompañado viviera chinga con tu con tu con tu con la hermana del ip a la casa bien bonita era simpática simpática era era como sangre dulce ya tiene bebé ah por el cumpleaños tuyo va entonces este se le construyó la casa esta a felipe con ayuda a los sectores me acuerdo que andaba como por cuatro mil dólares cuatro mil quinientos más o menos la casa cuando se hizo como cinco mil todo te acordaba desgraciado entonces felipe pues ya tenía su casita luego vino los días mal de felipe donde se empezó a perder con amistades que lo encaminaron por un mal camino lo llevaron a los vicios de la droga tomar fumar malas amistades amistades y no a la mujer no tanto era era más ajá ajá hasta le teníamos le teníamos miedo que nos metiera en problemas por culpa de que si él llegaba a la sede entonces varias veces me tocó decirle a lipe mira lipe si va a andar con estas amistades yo no te quiero aquí en el canal no te cuando porque llegaba va pero también llegaba y va que robaba cositas y en el canal vale como no como no antes y antes y ajá ajá si no ajá que robaba en la tienda de ip que roba las cobras que habían en la cajita y que más roba antes no habían cámaras sé sincero sé sincero va Nayeli que vos también robaste una vez a mi abuela parece a mi tuya rosa a mi tía rosa unas coritas hombre a mi tía rosa no la ña rosa no por suero trabajaba yo no pero para ella que una vez agraste una moneda no lo que así le hice a ella fue vueltarle todo el trastero no pero una moneda que agraste una vez a ella no ah pues ahí fue o loco así yo también una vez me robé un lapicero en un supermercado cosas normales que no hace ahorita tu eres el normal pero ya ahorita no no si si ajá entonces este llegaba a lipe pero no andaba con buenas amistades entonces yo tenía temía más que todo porque lipe lo podían usar como puente para querer hacer una maldad por ahí entonces que ajá que él fuera como un observador no más y que viera cómo estaba todo y que después llegaran ajá que lo estaban utilizando miranda ve ahí a vigiar cómo está la situación las bichas a qué hora salen y todo y después poder llegar a hacer alguna maldad en el tiempo que estaba muy peligroso aquí en el salvador y que había no había mucha gente mala pero ajá no eran buenas amistades las que lipe tenía entonces este yo fueron como tres cuatro veces que le dije mira lipe no te quiero aquí en el canal no venga porque vos andas como a la amistad y así no te recibo ya acá entonces este viejo hijo no se iba va diciéndome si sí 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 entonces este viejo ganas que va a regresar con no sé con qué no eso no a mí no me lo dijo pero no sé yo lo digo alguien pero sí me dio una bendecida por ahí y le dije yo mira lipe me pudiste haber dicho todo lo que vos quisiste pero me dijiste viejo y eso no te lo voy a perdonar así que te me vas no ajá eso no lo perdoné y le dije yo así que lo siento mucho pero te me vas ay no me gusta me gusta gracias gracias o sea es bien ilógico que le haya dicho de todo en grandes palabrotas y todo lo que le haya dicho viejo a mí no me ofende eso la palabra no me ofenden pero viejo no ofendió más eso sí me ofende eso me ofendió viejo vieja me ofendió todo rato ah pero vieja desgraciada es diferente pero vieja desgraciada es diferente eso es una gran falta de respeto entonces este vaya luego lipe eh anduvo perdido anduvo prácticamente botado en las aceras lo miraban por ahí hasta lastima daba borracho tirado le quitaba a su novia también a la rosita a la rosita te echaste a la rosita no se acuerda el video pues viejo desgraciado te echaste a la rosita viejo 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 Rif entonces en ese tiempo pues rulipe ya dejó de llegar a la sede una vez lo encontrá alguna encunetado también lo tiraba en la cuneta y estaba lloviendo sin quiero lo sacan y ahora yo sacan yo como a las once la noche dinapologo y vio iban a trabajar descansando spa yfr acyj viejo entonces pues después empezó a llegar otra vez a la sede y siempre tenía sus amistades malas y por rato llegaba, por rato desaparecía y así luego empezó a calmarse, yo creo que le ayudó también que la niña Julia lo recogió lo recogió y ella lo atendió, le lavaba la ropa, le daba comida, la niña Julia es una señora que vive aquí nada, nada, ella se compadeció de él nomás, es que mira, mucha gente siempre ha querido ayudar a Felipe no era la primera persona que quería ayudarla nosotros, bueno con Yancy siempre le hemos apoyado en cualquier cosa mira como está de pícara ahí levantando las cejas la Casey mi hermana también anduvo con ella un tiempo yo lo llevaba para la casa hasta por un mes, lo llevaba a la casa a vivir con ella entonces mucha gente ha querido bueno la familia del mismo también, los hermanos mayores donde Nano también estaba con usted un tiempo parece va, pero llegaba ahí a comer allí llegaba a comer y todo, entonces hasta la misma familia ha habido gente que lo ha querido apoyar el problema del IPE que él mismo ha buscado la calle siempre él mismo cerraba las puertas y terminaba mal porque terminaba como siendo un malagradecido entonces la gente, ah bueno si quieres la calle andate a la calle, terminaban siéndole pero al final ahí en el 4K poco a poco lo fuimos educando o sea, él puso de su parte también porque no hay que negarlo que solo depende de nosotros y los consejos sino que también él la ha puesto de su parte hasta que ahora IPE, ¿cómo te consideras? te consideras un hombre nuevo cambiado, renovado una persona renovada hablando de renovar y vea tu cara hija, eso no es renovación aquí enfrente sonriendo enfrente ahí mero ahí viejo pero es que de repente se ha perdido es que de repente se ha perdido ¿de quién estamos hablando del IPE ahora? estoy creando pues si en la mañana andabas como zancudo loco allá mamá la cara sí eso así esa es la Angie de siempre eso vaya así que vale entonces seguimos IPE vaya entonces ¿cómo te consideras vos ahora? con tu novia con tu novia la Angie debería estar a la par ver que esta bicha siempre ha querido a IPE siempre ha dicho mi amor te amo pero no me rechazas sí antes que me entra la Angie allá ah ya sé por esa mala cara porque la Casey te estaba cuenteando al bicho ajá por eso que estaba con esa cara vaya IPE entonces ¿qué es mi casa? ¿cómo? IPE ¿cómo te consideras vos? o sea ¿qué sentís vos que ha cambiado en tu vida ahora que estás así como en el 4K tenés un trabajo tenés tu sueldo tenés tu entrada fija ya puedes porque antes ni siquiera para pagar recibo de agua tenías ni de luz si tenía porque mi padrastro siempre me pero te lo gastaba en tu vicio papá y al final andabas viendo quién te pagaba recibo ajá quien negaba para pagar si te mando para la luna es decir el padrastro una candela compró entonces Felipe ¿cómo te consideras vos ahora? pues yo me yo me siento bien ¿cómo te sentís? ajá me siento bien ¿me sentís feliz? gracias a ustedes que por ustedes estoy yo aquí tengo mi trabajo y si no juega por ustedes pues allá en tu vida ya no estuviera más bien dicho ajá ya estuviera encerrado 40 años no, allá estuviera pero allá estuviera contando la historia allá estaba bien tenía gente que me quería